Con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos, te agrandamos el cuarto Bienvenidos una vez más a mi canal donde hablamos de libros todas las semanas Yo soy Nicole y en el día de hoy he decidido que a este pequeño libro de aquí le toca una pequeña remodelación y de organización Así que he decidido que ustedes me acompañen el día de hoy a remodelar y a reorganizar mi pequeño librero Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos el video! Gracias por ver el video 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 Lo estoy poniendo por color Y de verdad que me gusta más de esa manera Espero que les haya gustado chicos y si fue así denle un comentario a este video Y no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún otro video nuevo que suba Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video